¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, como estáis viendo por aquí, hoy vamos a hablar de Denon DJ, vamos a hablar de la Prime 4 Plus. Sí señor, ya la tenemos aquí en el canal, el último modelito de los amigos de Denon DJ. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra confianza en el canal y por cedernos esta unidad para poder hacer este review que lleváis mucho tiempo esperando. Así que vamos a cambiar la pantalla y os enseño, ya ahora sí, bien enseñada esta Prime 4 Plus. Novedades a simple vista. Bueno, para el que no sepa de qué estamos hablando, que venga de otro planeta. Es una controladora de cuatro canales, todo en uno, con una pantalla táctil y con unas funciones impresionantes que vamos a ver. Vale, puestas un poquito al día, una controladora todo en uno, que no te hace falta ningún ordenador ni nada, que puedes utilizar el ordenador. Y si la conectas a un ordenador, vas a poder utilizar Serato DJ y Virtual DJ. O sea, tenemos una controladora aquí bastante potente, o sea que tenemos un montón de funciones y todavía no hemos empezado el review. ¿Qué nos llama la atención así a simple vista nada más verla? Pues que nos han cambiado el color. Es un poquito más oscura. Hemos perdido detallitos de color metálico, como eran, por ejemplo, la zona de los loops, la zona del pitch. Habían controles así de color metálico, pero a diferencia, pues hemos ganado unos Jot Wheels metálicos. Sí que es verdad que estos Jot Wheels, pues son un poquito más robustos que los de la Prime 4 normal. Bueno, pequeños detallitos que incluso, como bien os digo, en color. La zona de los micros nos ha puesto estos dos knobs en gris, pues que antes era todo oscuro. Pero bueno, estos son pequeños detalles. Novedades así potentes que nos interesa saber. Una zona de efectos Touch FX que nos va a convertir esta pantalla de 10 pulgadas en un controlador de efectos brutal. Ya veis, esto es una pasada. Ya vimos también el Aprime 4 se puede hacer actualizando a Engine. Ya lo vimos, pues esto ya te viene también integrado. Los samplers también es una de las novedades que ninguna controladora, todo en uno en el mercado tiene. Vamos a poder disparar samples con nuestra todo en uno. Otra de las novedades también, hablando un poco de los efectos y demás, que vamos a poder aplicar los efectos a una determinada frecuencia. Eso también es una de sus novedades. El modo Stem, lógicamente, en tiempo real que todo el mundo estaba esperando y que todo el mundo quería, pues ya lo vamos a tener también en nuestra Prime 4 Plus. Vale, lo vamos a activar desde aquí, desde la pantalla de menú. Pero bueno, que yo me esté adelantando que ahora lo veremos todo un poquito más en profundidad. También tenemos un modo diurno, un modo nocturno. Bueno, es un puntazo las novedades que tiene esta Prime 4. Vamos a ver cómo está distribuida, que es exactamente igual que la Prime 4, normal, que ya hemos visto en el canal y hemos visto también sus actualizaciones y demás. Así que no me voy a parar mucho en todo esto. Pero bueno, vamos ahí como siempre en la parte izquierda arriba. Y como veis, la zona de los micrófonos, lo que os decía de las novedades también. Bueno, tenemos dos micrófonos para conectar dos micrófonos. Nos han puesto pues estas perillas aquí, nos han puesto así en gris de gomita y tal, para diferenciar lo que sería el volumen de la ecualización y la zona del eco, que también tenemos para poder aplicar el eco. Bajamos un poco y pues tenemos estas pantallitas pequeñas que nos van a ir indicando el efecto o el parámetro que vamos a modificar. ¿Veis todos los efectos? Que no lo he dicho, tenemos 26 efectos. Chicos, 26 efectos en esta Prime 4 Plus. Una pasada. Eso sí, en la zona de los efectos de aquí central, del Touch FX, solamente vamos a poder utilizar 10 efectos, no los 26. Bueno, más que nada que nos quede claro, la zona central del Touch FX, 10 efectos. Ahora veremos también qué efectos serán, etc. Lo que os decía de estas pantallitas, pues vamos a ir seleccionando los efectos. Vamos a ir pasando por todos los efectos. Y dependiendo del efecto que vayáis a seleccionar, pues vamos a poder modificar los parámetros de frecuencia, la largura, podemos hacer un reset, cuánto quieres que se note, el wet and dry, la velocidad o el tempo, a un medio, a tres cuartos, a un bit. Bueno, pues todo esto lo vamos a hacer desde aquí. Bajamos y tenemos el Yacht Wheel. ¿Novedad del Yacht Wheel? Pues que es metálico. Todo lo demás es exactamente igual. Zona de los loops, activación y desactivación del modo vinilo, el key loop para mantener la tonalidad de la canción, etc. Selección de deck 1, deck 3, deck 2, deck 4. Eso ya lo hemos visto. Nos sale también todo lo que sería la portada del track que estamos seleccionando, de la canción que estamos seleccionando. En el pitch, en la zona del pitch nos han modificado el color. En vez de ser metálico ahora es negro. Todo lo demás exactamente igual para ir pasando los tracks, para dar esos saltitos, ir buscando en la zona de la canción, como vais viendo. El botón de sync, activación y desactivación del modo sync para sincronizar la velocidad. El pitch, rango del pitch brutal. Ya veis también cómo se va ampliando la onda y demás. Bueno, pues el pitch bend también si queréis hacerlo. Para modificar el rango, el tanto por ciento del rango de la velocidad del pitch, pues lo haríamos con estos de aquí. Con shift iríamos pasando, pues de, yo que sé, más o menos 4, más o menos 8, 10, 20, 50, 100, ¿vale? Y esto lo haríamos todo desde aquí. Bajamos y como ya vimos en su día, la zona de los pads, etcétera, pues tenemos el modo performance también con los hot cue, loop, roll y slicer. El botón de cue, play, pause, no hay ningún problema. Los 8 pads por deck, como hemos visto en el modelo anterior. Y también tenemos en este modelo, pues que en la zona de los loops, si volvemos a pulsar, nos hace auto loop, roll, entraremos en sampler. Veis que aquí nos está poniendo ya las 8 ranuras para sampler, que yo no tengo cargado ninguno. Veis, cambiamos del roll al sampler. Yo ahora, por ejemplo, hago así. Roll. Si le vuelvo a dar, veis, ahora serían los samplers. El slicer o slicer loop, si le vuelves a dar, no hace falta que le demos a la tecla shift. Ya lo hace directamente, ¿vale? Yo tengo la versión actualizada, vamos a ver qué versión era. Os digo, por si vosotros no tenéis la misma. Tenemos pulsado unos segundos. Settings. En Settings entramos en About Update y yo tengo la versión 3.2.1. Es la última versión, una versión beta, ¿vale? En la que ya vamos a poder utilizar los stems, etcétera. Así que, bueno, si veis algún tipo de fallos, que es una versión beta. Seguimos en la zona de los pads. Pasamos al lado, tenemos para editar el grip y todo esto que ya hemos visto en la Prime 4 normal. Y los dos decks son exactamente iguales. Deck 1, Deck 2, la zona del deck, son exactamente iguales. La única diferencia es en la parte de arriba, que aquí tendría el control de los micrófonos, con el tal cover, con los efectos, el efecto de eco y demás. Y aquí, en la parte de arriba del Deck 2, tenemos el control del volumen de la salida master y las conexiones. Control de volumen master, como estáis viendo aquí, de la zona, con su ecualización. El control este de zona, ya lo hemos visto también en la Prime 4, pues es una zona que tú quieres mandar señal independiente. Puedes incluso hasta crear una playlist. Eso sí, sacrificamos un canal, creo que era el canal 4. Le dices esta playlist para la salida zona, ya sea una terraza, ya sea una zona VIP, lo que sea. La puedes ecualizar con graves agudos, vas a tener ese control incluso de la ganancia. Y luego en la parte de abajo tenemos el control también de los monitores. Tenemos control de ganancia y ecualización de graves y agudos. En la parte derecha tenemos las conexiones de USB. Tenemos dos conexiones USB normal para un disco duro como tengo yo o un pendrive. Y luego tendríamos también una conexión de SD. Hablando de conexiones de esta controladora, en la parte de atrás también tenemos otras dos conexiones de USB para un pendrive, disco duro o lo que sea. Una conexión USB normal para poder conectar nuestro ordenador y poder utilizar Aserato o Virtual DJ. También cuenta con una conexión de red de router normal y corriente para que nos entendamos. Y en la parte de abajo tenemos una ranura donde vamos a poder poner nuestro disco duro como ya vimos también en la Prime 4. Que hay vídeos, tengo vídeos en el canal de cómo instalar el disco duro, etc. Para resumir un poco, tenemos tres salidas de Master. Tenemos cuatro puertos USB para conectar pendrive, disco duro o lo que nos dé la gana. Un puerto USB para conectar nuestro ordenador. Podemos conectarla vía red e incluso podemos ponerle un disco duro. O sea, potente. Además, por si fuese poco, como la Prime 4, también podemos conectarla a nivel digital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, tenemos incluso Amazon Music, Bitport, Bitsore, SoundCloud, Tidal y además, que no está puesto aquí, que no está activado. Tenemos Amazon Music, y luego tendríamos Dropbox. A diferencia de las demás cuentas, Dropbox, pues si tú tienes una cuenta que no estás pagando al mes, vas a poder utilizarlo. Pero todas las demás, para que nos entendamos, tienes que tener como un premium de esa cuenta para poder utilizarla aquí en la Prime 4 Plus. O en la Prime 4 normal, que esto ya lo hemos visto también, me repito, en los otros vídeos, ¿vale? Pues además de estas conexiones a nivel digital, vamos a poder controlar las luces con su Engine Lighting. Y si dices, hostia, es que me falta algo más, pues también, amigos. Vamos a poder incluso conectar Ableton Link para poder conectar nuestro Ableton y poder incluso lanzar temas desde nuestro ordenador, mezclarlos y hacer un montonazo de cosas, que si queréis, pues hacemos vídeos más adelante de todo esto. Pero bueno, vamos a lo que vamos, lo que os decía. Seguimos con la distribución de la Prime 4 Plus. Ahora nos centramos en la parte central de ella, aparte de esta pantallita que hayamos visto exactamente igual. Sí que tenemos algunos detallitos diferentes, pero es exactamente igual de la Prime 4. También abatible, la puedes cerrar, le puedes poner aquí todo esto, ¿veis? Perfecto, ¿no? Ahora entramos en el menú y veremos las novedades. Como bien os decía, la zona del mixer es exactamente igual que la Prime 4. Ya lo hemos visto en el canal varias veces, ¿vale? Con el botón View vamos a ir pasando por las diferentes visualizaciones del menú, etc. Si mantenemos Shift, pues cambiamos la posición incluso. Si quieres que se vean 4, que se vean 2, vertical, horizontal, ya lo hemos visto, repito. ¿Vale? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Bueno, canal 1, 2, 3 y 4. Vamos a poder conectar incluso los platos. Todas las conexiones a nivel de audio exactamente igual de la Prime 4. Tenemos 4 entradas de línea. En dos de ellas, que es la 3 y la 4, vamos a poder conmutar en fono o línea. O sea que vamos a poder incluso meter platos. O sea que tenemos de conectividad, chicos. Yo creo que es la más top. Podemos hacer de todo. Conectar con lo que nos dé la gana. A nivel digital, a nivel analógico, lo que os dé la gana. 4 canales son exactamente iguales. Con su perilla de ganancia. Ecualización tribanda. La zona de suite FX lo tenemos aquí también. Vamos a seleccionar estos 4 efectos que nos vienen en el centro. Filtro, eco, wasp y noise. Perfecto también. Aquí tendríamos el nivel de los auriculares. Si quieres que escuche el máster. Pues esta división de señal también la vamos a poder hacer. Este split lo vamos a poder hacer aquí. Tenemos los boometer. Vamos a subir esto, veis. Los boometer. Voy a quitar esto. A ver. ¿Veis? Nos va a indicar los boometer perfectos también. Hemos cambiado el color verde por este colorcito más blanco y demás. Zona de los efectos. Pues que se note más, que se note menos el efecto. ¿Veis? Vamos a dar aquí un play. Tenemos seleccionado el noise. Vamos a poner otro, el filtro, por ejemplo. Perfecto. En la parte de abajo de cada canal tenemos la selección del crossfade. Si quieres que actúe o no actúe, lo dejas en el centro. Left or right. Y ya lo vamos a ir utilizando. Seguimos bajando y en la parte frontal tenemos este conmutador, ¿vale? Que vamos a pasar de USB a línea. ¿Veis cómo cambia el color? Además aquí ya me lo está poniendo. Línea in. Perfecto. USB, línea. USB, línea. ¿Veis? Y en la parte trasera tenemos un conmutador también que esa línea la podemos convertir en fono o en línea. Esto está genial, que lo podamos hacer todo desde aquí. Y luego en esta parte de aquí también, en esta parte frontal, tenemos el control del crossfade. La onda, como quieres que actúe más rápido, más lento, etcétera. Aquí esto ya lo hemos visto también en la Prime 4 normal. Antes de meternos en el menú a fondo en la pantalla, vamos a ir, por ejemplo, a la zona TouchFX. Entramos en la pantalla, como estáis viendo, seleccionamos el canal. Que esto ya lo hemos visto también en la Prime 4. Me voy a repetir todo el vídeo, lo sé. La parte de abajo, aquí nos va a salir todos los efectos que quieres. En este caso, el FE o eco, ¿vale? ¿Cuánto quieres que se note ese efecto? Y ahora, pues simplemente, ¿veis? Tenemos seleccionado el canal 2. Lo puedes hacer manual o con el Launch. ¿Veis? Ya se mantiene pulsado. No hace falta que estés con el dedo ahí. Y esto lo podemos alternar con los SweetFX. Noise. Wash. ¿Veis? No filtro todavía. El Noise. Una pasada. Ponemos otro efecto. Fijaos, yo que sé. El Roll. Filter Roll. Subidita buena. Subidita. Subimos aquí. Trasteamos un poco. Una pasada, chicos. Bueno, ¿qué más? ¿Algún tipo de efecto más? Ponemos el Dupe Echo. Filter Dupe Echo. Bueno, ahora vamos a la zona de los Stems, que yo sé que mucha gente lo está esperando. Vamos a ir otra vez con el botón de View. Volvemos otra vez a la pantalla central. Mantén pulsado. ¿Veis? Y ahora entramos en lo que sería el menú. Aquí está este botón de Stems. Simplemente activamos o desactivamos. ¿Veis? Ahora no me sale nada en la pantalla frontal. Vamos a cambiar la visión para que lo veáis mejor. A ver si se ve mejor todavía. Vale. Ahora se ve un poquito más grande. Y aquí, en esta parte de aquí arriba, ahora me va a salir... Vamos otra vez al menú. Lo activo. Vuelvo ir hacia atrás. Y ahora ya me sale un micrófono y un piano. Eso sí, nos va a dividir la señal en acapella y melodías. Melodías, percusión no. Acapella y melodías. Ya está. Una vez activado ya el modo Stems, lo único que tendríamos que hacer... Veis que hemos puesto también la cámara esta para que lo veáis mejor. Es seleccionar si quieres que sea una acapella o que sea la melodía. Si yo le doy a acapella ahora, cuando le doy a play... ¿Veis? No se está escuchando nada. Vamos a ir pasando. Si yo no quiero que se escuche la acapella, vamos a hacerlo melodía solo. Y si lo quitas... Ahora, si lo quitas... Ya sería la canción completa. Eso es una pasada. Más cositas, más novedades. Entonces, vamos a poner así para que lo veáis mejor. ¿Veis? El tema del Touch FX es fantástico. Así lo vais a ver un poquito mejor. Volvemos otra vez hacia atrás. Entramos en el menú. Si mantienes pulsado unos segundos, entramos en el menú. Modo Stems. ¿Qué más cositas hay interesantes? Bueno, esto ya lo vimos también. El tema de la frenada. Si quieres que frene más. O sea que cuando tú le des al play, haga esa parada. ¿Vale? Vamos a ver así. ¿Veis? Sería automático. Si yo lo dejo aquí, cuando yo dé otra vez. Va a hacer efecto vinilo. Ya lo hemos visto. Pero bueno, lo vuelvo a decir por si alguien se lo saltó en ese momento. ¿Qué más? Aquí, ¿veis? Estamos en Layout. Tenemos el modo diurno. Que si yo ahora lo doy aquí, se me va a poner, ¿veis? En blanco todo. Lo que pasa es que para grabar es un poco más complicado. Esto va genial. Yo qué sé, si tenéis un evento al aire libre. Al sol a saco. Pues esto nos va a permitir no tener que estar ahí mirando todo. Como siempre. Bueno, como nos pasa normalmente en cualquier evento al aire libre con todo el sol a no. Pues que no vemos nada. Vamos, con esto nos facilita un poquito las cosas. ¿Qué más? Vamos a entrar aquí. Tendríamos todos los parámetros exactamente igual. Que ya lo hemos visto también en los demás vídeos. Exactamente igual todo. Vas a poder modificar todo. La zona de los cues. Pause, etc. El display. Pues cómo quieres que se vea. Si quieres que se vea el nombre. Que no se vea. Todo esto ya lo hemos visto también. Modo seguro. La zona de la librería. Pues ya estáis viendo el tema de los BPM y tal. Si quieres contenido demo. Si no lo quieres ver. Los decks. El color pues también ya lo hemos visto. ¿Vale? Para modificar todo esto. Yo qué sé. Vamos a poner que sea en amarillo. Ya se me ha puesto el deck en amarillo. Para que se vea muchísimo más en la grabación. En rojo. ¿Veis? Ya se ve el rojo. Esto ya cada uno que se lo ponga como quiera. Tenemos todo esto. A mí todo esto me encanta. Ya lo sabéis. Los colorines. Es una cosa que me pierden. A mí me gusta muchísimo. El tema de settings. Pues vamos a entrar también ya en la configuración de la controladora. Si quieres el deck 3, el deck 4. Activarlo o desactivarlo. Modo wifi. Todo esto incluso aquí. Pues vamos a poder mirar si hay actualizaciones. En qué firmware estamos trabajando. Todo esto lo tenemos aquí. Los servicios como bien os decía. Ahora lo vais a ver un poquito mejor. Los micrófonos. El deck cover. Bueno. Todo esto lo hemos visto mucho más detallado. Es exactamente igual que los otros vídeos que ya hemos visto aquí en el canal. Así que bueno. Si no lo habéis visto y queréis entrar un poquito en profundidad. Os invito a que veáis el vídeo del apprime 4. Que ahí lo explico todo. Mucho más extenso para no repetirme. ¿Vale? El modo isolator y todo. Pues el mixer. Es que la configuración es tan completa. Que todo lo que quieras modificar de la controladora. Lo vas a encontrar aquí. O en modo usuario. Perfil de usuario. O en los settings. O sea. No hay ninguna pérdida. Incluso hasta por donde quieres que salga el sampler. Si quieres que salga por el master. Enviarlo a cualquier canal. Y poder utilizar los efectos. Bueno. Eso ya lo hemos visto. Chicos. Lo hemos visto aquí en el canal. Ahora vamos a ver las conexiones. Tanto delanteras como traseras. Antes de desconectarla totalmente. Que sepáis también. Bueno. Pues que tenemos contenido descargable. Que podemos grabar incluso la sesión. Que se. Yo ya lo he dicho. Me estoy repitiendo muchísimo. Pero bueno. Por si alguien se lo perdió. Lo que os decía. Podemos grabar la sesión. Elegir qué puerto USB para poder grabar la sesión. Por si tenéis esa duda. Y luego aparte también tenemos ese contenido descargable para los samplers. Entramos en Browse. Vamos a ir bajando. Veis. Aquí tenemos el sampler contenido. Vemos aquí. Veis. Exacto. Browse. Bajamos. Aquí en Source. Tenemos sampler contenido. Le das. Y aquí tendrías todos los samplers que te puedes bajar. Fijaos. Todos los samplers. Incluso percusión. Pero bueno. A riesgo de volver a repetirme muchísimo. Ya lo hemos visto esto. Pero por si alguien tenía dudas también. Que sepáis que hay una pequeña librería que te puedes descargar como samplers. Y poder utilizarlo. Ahora sí. Desconecto todo. Y vemos las conexiones. Conexión de corriente. Con su cable que viene incluido. Las dos conexiones USB normales. Que os decía en la parte trasera. Conexión USB tipo B. Para conectar con el ordenador. Conexión de red. Las tres salidas de máster. Como bien os decía. En Canon. Máster normal. Con el selector de mono y estéreo. Salida de monitores. Y salida de zona dedicada. Y luego aparte también tenemos una salida en RCA de máster. Conexiones RCA de los canales 1, 2, 3 y 4. Como estáis viendo también nuestra conexión de tierra. Y tanto en el canal 3 como en el canal 4. Tenemos nuestro selector de fono. Que también os he dicho este switch. Aquí veis línea o fono. Para conectarlo en el caso de que conectemos cualquier plato. Etcétera. Y aquí nuestra toma de tierra para poder poner la tierra del plato. Las dos entradas de micrófono en combo XLR y jack. Y ya estaría chicos. Ya no tenemos más conexiones en la parte trasera. En la parte delantera tenemos las dos salidas de auriculares. Tanto de jack como de mini jack. Lo que os decía de los switch de USB o línea. Dependiendo de lo que quieras seleccionar. Y el control de la onda del crossfade. Y luego en la parte de abajo. Tenemos también esta ranurita de aquí. Para poder poner nuestro disco duro. Pues bien. Esta es la pedazo de Denon DJ Prime 4. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Eso ya decídelo tú. ¿Quieres actualizar? ¿Tienes el modelo normal? ¿Quieres actualizar al modelo plus? Que sepas que solamente el modelo plus de momento a día de hoy vas a poder utilizar los stems. En el modelo normal no. Porque yo lo tengo ahí. El modelo normal no puedes. Sí que puedes utilizar todo el tema de los efectos en la pantalla. Pero los stems solamente se van a poder utilizar en la Prime 4 Plus. El precio 2.600 euros para esta todo en uno. Que prácticamente lo hace todo. Una todo en uno que lo hace todo. Le puedes conectar todo y hacerlo desde donde quieras. A nivel digital. A nivel analógico. O sea, un pepinaco, chicos. Un pepinaco de controladora todo en uno. Vas a poder trabajar con ordenador. Vas a poder trabajar stand-alone. Como bien es una controladora todo en uno. Cuatro canales. Un montonazo de efectos. Pantalla táctil. Disco duro. SD. O sea, es que lo tiene todo. Una controladora que ha pasado a ser de mis favoritas. Está ahí en el ranking top 5. ¿Vale? Encabezando el ranking, por decirlo de una manera. Yo tengo mi Prime 4 y estoy muy contento con ella. Así que está Prime 4 Plus con el tema de stems. Y supongo que más actualizaciones que irán sacando. Que ya sabéis. Que es que los amigos de Denon DJ hacen unas actualizaciones brutales. Como el tema de los samplers. Que nos quedamos todos flipando. Que ya hice esa news y tal. Y estuvimos probando los samplers. Una todo en uno que puedes lanzar samplers. Que puedes conectarle cualquier cosa. Que puedes mandar la señal a una zona determinada. Con una playlist. O sea, chicos. 2.600 euros. Esta pedazo de todo en uno. Déjame en los comentarios. ¿Qué te parece el precio? ¿Qué te parece la controladora? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Según tu punto de vista. ¿La comprarías? ¿No la comprarías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno. Déjame en los comentarios que me gusta leeros. Y abrimos ese debate. Para mí es una controladora top. O sea, estamos ahí. Que pocas controladoras en el mercado. Hacen todo lo que hace esta controladora. Esta Prime 4 Plus. Así que, bueno. Yo lo dejo ahí. Abrimos debate. Comentamos. Y como siempre. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. O simplemente que te hayas entretenido. Con un vídeo más aquí en el canal. Si es así. Regálame un like. Comenta. Comparte. Y lo más importante. Suscríbete al canal. Que estamos rozando los 100.000 seguidores ya, amigos. Mi nombre es Charly Rodríguez. Y como siempre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.